Osvaldo, hoy estás de cumpleaños y en modo teleseries no lo podíamos dejar pasar y como sabemos que te gustan las sorpresas, bueno, te queríamos sorprender con este video saludo. Osvald querido, muy feliz cumpleaños amigo, te mando un abrazo gigante desde Quillota, te deseo lo mejor a pesar de este año extraño que hemos tenido, ojalá que sea provechoso y que vengan puras cosas buenas para tu vida y que te puedo decir, ha sido genial este año poder compartir con los chicos también en modo teleseries contigo, poder reírnos, poder comentar y ojalá que siga por mucho tiempo más este proyecto que nos ha unido tanto gracias a las teleseries. Un abrazo gigante querido Osvald y muy feliz cumpleaños, disfrútalo. Que tengas un muy feliz cumpleaños Osvald, gracias por tu compromiso, conocimiento, apoyo para que este proyecto de modo teleseries haya salido adelante y gracias por la amistad que nos ha brindado a nosotros tres, gracias por todo, por estar ahí, por poder vencer tu timidez al hacer este programa y ojalá que lo pases muy bien este día y que ojalá el próximo año sea un cumpleaños mucho más a tu pinta, que estés muy bien. Muchas felicidades en este nuevo año de vida, en esta nueva edad espero se cumplan mucho estos proyectos, metas, sueños y deseos y que por cierto haya más modo teleseries, espacio en que compartimos y en el que para muchos te has convertido en un gran descubrimiento. Ojalá puedas celebrar en medio de esta pandemia, de lo contrario estoy seguro vas a encontrar un momento donde pasarlo bien. Muchas felicidades, que tengas un gran 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 cumpleaños. Felicidades. ¡Ojo! ¡Hay más! Hola a todas y todos, mi nombre es Macarena y quiero enviar un saludo muy grande a Osvald en el día de su cumpleaños. Espero que lo pase muy bien dentro de lo que se pueda, junto a su familia y que este año sea mucho mejor en todo sentido. El Osvald es una gran persona, un gran amigo, muy divertido, muy alegre, se ríe de todas las tonteras que decimos y siempre me está considerando en los eventos de las teleseries, así que eso se agradece y espero que nos volvamos a encontrar, ya sea en un evento o en alguna junta con los chiquillos. Así que un abrazo gigante y que lo pases muy bien. Saludos a todos y todas. Hola a todos, soy Andrés Andip y Napo te quiero hacer un muy feliz cumpleaños, pásala muy bien. Tengo los mejores recuerdos contigo entre el foro y los eventos y Napo te estoy yendo súper bien en lo que estoy haciendo ahora y a veces trato de escucharlos y Napo te deseo lo mejor. Un gran abrazo, cuidado. Porque eres un gran descubrimiento, te deseamos lo mejor en este nuevo año de vida. ¡Feliz cumpleaños!